hola qué tal amigos buenos días a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal cuota de pesca es muy tempranito el día de hoy nos levantamos aproximadamente a las 5 de la mañana y andamos por acá de vuelta en la bahía topolobampo el día de hoy como pueden ver pues venimos a hacer un poco de pesca submarina aquí en la bahía y vamos a estar pescando en unas áreas que he visto pargos grandes anteriormente aquí en este lugar hay una escollera que se recarga en el muelle tiene estructuras muy buenas tiene piedras muy grandes entonces los pargos grandes tienen manera donde meterse en esas cuevas voy a tratar de grabarles lo mejor posible aquí abajo del agua como ya saben aquí en la bahía topolobampo el agua no está tan tan clara como en otros vídeos que les he compartido anteriormente entonces acompáñenme en este vídeo espero les guste un poco la pesca submarina amigos recuerden este es un tipo de pesca que es totalmente selectiva yo me voy a meter al agua voy a pescar exactamente lo que necesito y el pez que yo quiero ese lo voy a agarrar y ese es el que me voy a llevar a casa no este no es una pesca que se trate de depredación o cosas por el estilo que se tiene un poco de mala fama y sobre la pesca submarina amigos olvídense de eso y bueno amigos acompáñenme en este vídeo y espero les guste vámonos a pescar bueno amigos hay que meternos ya al agua el día de hoy voy a estar utilizando un salvi mar metal de 90 centímetros como les comenté en un envío ahí este tipo de pesca con este tipo de agua así tan tan turbia que máximo voy a tener ahorita un metro de visibilidad les recomiendo usar arpones de máximo 90 centímetros por eso voy a estar utilizando este tipo de arpones ya si pescamos en aguas más más claras hay que usar un arpón más grande no de 120 centímetros en adelante bueno amigos vamos a meternos un arpón más bien bueno amigos el primer pargo del día de muy buen tamaño si pueden ver está tan desesperado por meterme al agua que ni siquiera me puse la capucha ahorita el agua no está tan helada entonces no lo voy a necesitar está bonito pargo es el primero que me salió voy a vamos a tratar de llevarnos 5 el día de hoy ahí está vamos a seguirle dando ahora vamos por otro de e e e e y y e e bueno amigos un pargo más el segundo del día si dieron cuenta le hice una pequeña espera ahí a un lado de las piedras y llegó a este pargo ahí a hacernos compañía un buen tiro en la pura cabeza atracito el ojo ahora amigos miré un pargo bien grande bien andalla por eso agarré la lámpara se me cuevo ahí una en una piedra bien grande voy a tratar de buscarlo un poco más ahí con la lámpara y esperemos esperemos si se deje pero los pargos grandes son los más inteligentes obviamente por eso están grandes porque tienen más experiencia me imagino yo y no se dejan tanto así como estos pargos les recomiendo cuando estén pescando en agua turbia le pueden pegar al agua a ustedes de alguna manera pueden llamar al pescado puede ser que se imaginen que esté comiendo algunas otras especies o se imaginen que puede ser carnada o algo por el estilo ahí está un muy buen pargo colorado ya sacamos un pargo prieto ahora un pargo colorado ojalá ahí se deje el pargo grande de aquí de la valleta pues lo vamos esperemos y saquemos uno de dos o tres kilos que ese ya nos pueda servir para zarandear pero ahí está el segundo como les digo vamos a tratar de llevarnos cinco piezas el día de hoy vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 lo que les voy a comentarles es que siempre hay que tener cuchillo tanto para seguridad y también para cuando le pegamos a un pescado hay que rematarlo o no hay que acabar con el sufrimiento del pez y ahí está excelente captura amigos se está poniendo un poquito más claro un poquito más bueno esperemos y atrapar un pargo más grande todavía que este este es el tercero nos quedan dos para rematarlo nada más aquí atrasito de los ojos bueno entre los dos ojos atrás metemos el cuchillo y ahí está el pez ya se murió instantáneamente y ya no va a seguir sufriendo bueno amigos nos faltan dos peces para para completar la la cuota del día de hoy como les digo estaba está subiendo un poquito más el agua está hinchando la marea está entrando agua de afuera entonces se está poniendo un poquito más claro esperemos si se dé un pargo más grande más impresionante unos 3-4 kilos y bueno amigos este pargo me emocionó mucho porque así cuando están grandes como les digo son los que son más inteligentes nada más llegan se van y ya no los vuelves a ver en todo el día entonces cuando llegan tienes que dispararles rápido antes de que se vayan porque si no lo vas a perder bueno amigos ya se puso un poco difícil la pesca aquí en este lugar se dan cuenta llevamos tres pargos de muy buen tamaño vamos a movernos a otro punto de pesca aquí en la bahía nos faltan dos pargos esperemos si estén de mejor tamaño que estos o similares si se dan cuenta estamos pescando en un lugar donde está muy bajo prácticamente ando arrastrando la panza pero a mí uno personal aquí en la bahía como el agua está tan turbia no me gusta bajar más allá de los 5 metros porque casi no tenemos visibilidad aquí en la bahía utilizan muchas redes muchas piolas mejor me ahorro el riesgo la verdad de estar cayendo en lugares profundos y como en estos lugares así tan bajos de un metro cuando mucho dos metros que me zambuto puedo encontrar peces de muy buen tamaño así que prefiero estarme divirtiendo aquí en estos lugares que estar bajando profundo y estarme arriesgando no quiere decir que no haya peces debe haber peces de muy buen tamaño pero a mí no me gusta hacerlo les recomiendo que tengan mucha precaución cuando hagan pesca submarina si van a bajar profundo hay que bucear en parejas con mucha precaución y pues bueno amigos vamos a trasladarnos al otro punto de pesca fuga bueno amigos llegamos al otro punto de pesca vamos para el agua vamos a trasladarnos vamos a trasladarnos vamos a trasladarnos bueno amigos el cuarto el cuarto paro del día no se quiere dejar mostrar ahí con ustedes no se quiere dejar ver ahí está un paro de muy buen tamaño como de un kilo aproximadamente le pegan el puro centro este lugar está muy bueno es el cuarto vamos a tratar de sacar el quinto aquí en este mismo lugar de pesca punto secreto que tenemos aquí en topo no traemos un día tan extenso para pescar pero bueno vamos a buscar las mejores piezas bueno amigos ahí están los tres paros en el vivero vamos a terminar de matar este fue el más grande que mire ahí se murió totalmente y vamos a completar la cuanta el día de hoy ahí está amigos va para el vivero ahí está mire son cuatro uno dos tres cuatro vamos para el agua porque se quita porque se va la buena actividad vámonos por el quinto vamos a ver 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 bueno amigos ahí está aquí está el pargo número cinco del día como les digo tenemos un día muy restringido ahí de tiempo ya nos tenemos que ir son apenas las nueve con cuarenta de la mañana y ya tenemos que irnos pero ahí está ahí está el reto cumplido cinco pargos en un día voy a subirme a la lancha para mostrarles cuál fue la pesca del día de hoy bueno amigos pues así termina este pequeño día de pesca cinco pargos aquí están acomodados del más chico al más grande siempre ahí por la mañana logré atrapar este pargo como de un kilo y medio aproximadamente de muy buen tamaño y bueno pues el día de hoy tuvimos una jornada de pesca muy corta la verdad llegamos aproximadamente eso de las siete de la mañana ahorita son las nueve cuarenta estuvimos pescando dos horas y media prácticamente y por ser dos horas y media y atrapar cinco pargos la verdad está excelente me han preguntado muchas veces por ahí que les comparta al final del día cuál fue el total de las capturas pues aquí están esos fueron los cinco pargos así como se los prometí cinco pargos nada más en el día también me han preguntado mucho sobre el equipo que utilizo allá abajo en la descripción les voy a dejar el link de la tienda de buceo donde pueden adquirir cualquier equipo estuve utilizando un arponza albimar metal de 90 centímetros igual ahí lo pueden encontrar en Spear o Spear Fishing Store y bueno amigos espero les haya gustado mucho este video de pesca submarina por acá por la vía de Topolobampo espero traerles más videos en el video anterior me comentaron que les gusta mucho este tipo de pesca vamos a seguir haciéndola tratando de encontrar capturas diferentes y capturas de mayor talla no olviden darle like al video dejarme ahí abajo algún comentario alguna duda que tengan los voy a estar leyendo y voy a estar contestando las preguntas que me hagan y bueno amigos esto fue todo por hoy no olviden darle like al video suscribirse nos vemos a la próxima saludos y buenas pescas a todos no olviden darle like